Un nuevo episodio se dio este miércoles en la relación de Ten Hag y Cristiano Ronaldo, el Manchester United recibió al Tottenham en Old Trafford, los Diablos Rojos lograron una gran victoria ante los dirigidos por Conte, Fred y Golazo de Bruno Fernández dieron la victoria de dos goles por cero a los Diablos Rojos que ganan a un rival duro que venía de tener buenos números, pero no todo fue felicidad para el United, Cristiano Ronaldo no jugó de titular y es más, no disputó ni un solo minuto de partido, Ronaldo arrancaba desde la vanga como se está haciendo costumbre, esperando su momento pero el 2 a 0 en el marcador hizo que Ten Hag haga cambios en la mitad del campo para refrescar líneas y no contó con Cristiano para este partido, era casi el minuto 90 cuando Cristiano no aguantó más y salió del campo rumbo al vestuario, con toda la bronca del mundo por calentar y no ser tomado en cuenta por el entrenador, la jornada pasada Cristiano se molestaba porque era sustituido cuando empataban, ahora ha salido molesto del campo por no jugar ni un solo minuto, la tensión de Cristiano y Ten Hag sin duda sigue dando de que hablar y parece que no va a terminar. En otro partido de la Premier League el Liverpool con único gol de Darwin Núñez venció al West Hang, en España el Real Madrid también disputó una nueva jornada de liga goleando 3 por 0 en su visita el Elche y sigue líder del certamen, uno de los goles fue de Benzema que en su festejo hizo este retador gesto al árbitro, antes de este gol le habían anulado 2 a Benzema por medio del VAR, por esta razón cuando marcó hizo la seña del VAR como diciendo ahora anúlame este gol también, retador gesto de Karim con el árbitro que se le tomó de buen humor, el Madrid con esta victoria se asegura nuevamente el liderato pase lo que pase este jueves con el FC Barcelona de Xavi.